Es la mañana de Federico, es radio. Vamos ya camino de esa tertulia que promete con Luis Herrero, Jesús Cacho y Germán Terz, porque hay que escrutar muchas cosas, adivinar otras y además valorar el resto. En un día que es bueno, es para sentarse y darle mucho a la sin hueso, o sea, la lengua. Esto lo aclaro para los orallos, la sin hueso es la lengua. Bueno, pero antes vamos a contarles cómo está el tiempo con Iberdrola. En Iberdrola trabajamos en equipo para ofrecer el mejor servicio a nuestros clientes. Haga el tiempo que haga. Pues nada, lo mismo que ayer, pero peor. O sea, un día frío, ni llueve, ni nieva, ni nada. El Hada, sobre todo en Castilla la Vieja, en León, en la cabecera del Valle del Ebro, hay en Lérida, en la terraferma, de Lérida, en español se dice Lérida, Lérida, se dice Nueva York, se dice Londres, se dice París y Moscú. Y también se dice Varsovia. No dice Varsov, no, 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 no. Y el que diga me voy a sentar a plaza de imbécil en cualquier sitio que lo diga. Bueno, pues dices Chirona y es que si no, no sales en el telediario. Realmente estamos muy mal de la cabeza. En fin, heladas ya digo y cuidado con los patinazos y con esas láminas de hielo, porque hiela un poco, a lo mejor son cuatro gotas, lo justo para helar. Luego se te pone esa especie de pelusilla blanca que no sabes ya qué es. Zaragoza le llaman la rosada, porque no llega escarcha. Es una cosa así como, coge el coche aquello, ya, y acabas en Castellón. Bien. Las temperaturas, pues un grado miserable. Tenemos ahora en Madrid, frío, qué pela. Y nos iremos a unos 10 de máxima. La máxima de todas las máximas en Canarias, como todos estos días, 25 grados en Las Palmas. Y la mínima, bueno, el pelotón del pasmo en pleno. Con Teruel y Soria, como es lógico, a la cabeza. Pero con Salamanca, con Zamora, Cuenca y León. Todos ahí entrando con buenas hermanicas. Muy bien. Muy bien. Estamos de acuerdo en que los pobres tenemos que unirnos. Pasmaos, pero no tontos. No tontos, ¿eh? ¿Cuál es la...? Antes se saluda los de Radio Calamocha, que son amigos y paisanos. Calamocha, lo recuerdo siempre, porque es la que tiene el récord de frío en España. La batalla de Teruel, ahí en esos valles del Giloca y el Alfambra, que es la última vez, ¿cómo somos, eh? Es la última vez que la caballería le ganó una batalla a los tanques. El coronel Monasterio, que ascendió luego a general, le ganó a las tanquetas soviéticas, en lo que se ha llamado la batalla de la Alfambra. Pero todo empieza en esos valles. Y en el frío que hizo en la Nochebuena, que ahora se celebrará, del 37, es que se cumplen 80 años justos, 20, 22, bajo cero, llegó a que se creyó que había una aurora boreal. Porque de pronto la noche se iluminó. El frío que hacía. Pero el frío, el frío viene del Moncayo y baja por el Giloca por Calamocha. Y en Calamocha es donde más frío hace de España. Para curar jamones, chacina, logan y jamones. Algo espectacular. Bueno, pues ahí, nuestro amigo José Luis Campos está en Radio Calamocha, emitiendo radio desde hace un mes, con un gran éxito. ¿Y cuál es la frecuencia de...? 97.0 97.0 Pues saludo y muchas gracias por el turrón de los Reinaldos, porque Reinaldos, no conocía yo ese turrón. En fin, que así está el tiempo. Iberdrola, buenos días. ¿Puedo ayudarle a ahorrar? Hola, ¿qué tal? Mira, tenemos una segunda residencia para los fines de semana. ¿Existe un plan para pagar menos esos días? Sí, el plan fin de semana. Pagará mucho menos todos los fines de semana del año. Es el plan que más se adapta a usted, ¿verdad? Plan es a tu medida de Iberdrola. Tú eliges cuándo pagar menos por la luz. Infórmate en iberdrola.es. Bueno, vamos con Sara Sanzi y Vanessa Vallecillo a contarles lo que pasó. Ya he dicho lo que pensaba de Salomón Llerena, del juez de ayer. O sea, por las mismas razones que ha sacado a unos, tenía que meterlos en la cárcel. Y por las mismas razones que mantienen en la cárcel, tenía que haber metido a los que ha sacado. Y además Forcadell tenía que volver a ingresar en la cárcel. Porque dijo, lo dijo el juez. No tenía ninguna necesidad de decirlo. Pero como tenía que marcar distancias con la juez Lamela, como Salomón Llerena dijo, tranquilos, que esto no es la audiencia nacional, pues al final el auto de ayer, al que los periódicos se empeñan hoy en salvar, y no tiene salvación posible. Pero no porque sea injusto, sino porque es esquizofrénico. Pero ya dijo que la Forcadell, vean ustedes, soy en que es inútil. O sea, unos pelos así. Bueno, pues al lado está la Forcadell. Y dijo, Salomón Llerena, no va a volver a la actividad política. Ah, no, ha vuelto. ¿Y entonces qué ha hecho usted, don Salomón? Nada. Pues tendría que haberla llamado. Dice, como me ha engañado, entonces a la cárcel. Ay, no. Ay, no, que no quiero interferir en la campaña electoral. Ay, sí, que tengo que interferir un poco. Porque, claro, si no interfiero, entonces van a decir que me he vendido y he traicionado a Lamela. Ay, no, que tengo que interferir menos. Entonces voy a meter a tres, voy a sacar a cinco, y meto a Jonqueras y saco a Romeva. Y dice, pero vamos a ver, ¿qué ha hecho Romeva más que dar un golpe de Estado? ¿En qué se distingue la actuación política de uno y de otro? A ver, en nada, se han estado haciendo lo mismo. Y, bueno, la justicia a lo mariano. Sí, no, tal vez, en cierto modo, podemos decir que ha hecho justicia. Pues, hombre, sería injusto decir que no, porque ha hecho media justicia. Pero media justicia, media justicia es cargarse el niño. Es como si a Napoleón le hubieran hecho caso las dos madres, en el juicio de Salomón. Perdón, digo Napoleón. Este será Napoleón porque lo van a ascender seguro, lo harán presidente de algo. Y dice una madre, oye, pues mira, pues que lo corten. Y la otra, pues por mí también. Y va Salomón, va, corta el niño y ya me dirán. El juicio de Salomón fue una trampa. Yo espero que Salomón no hubiera matado al niño, ¿verdad? Pero jugó a eso. Y la madre verdadera dijo, no, 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 entregárselo a ella. No quiero que muera el niño. Y tú eres la verdadera madre. A Yarina no podemos decir, tú eres la verdadera justicia, porque no lo es. No lo es. No lo es. Y por más que se empeñen los periódicos en decir, bueno, es que... No, no, si está bien que meta a los tíos en la cárcel, pero no que los saque. Porque no hay ninguna, ni una sola razón para que ni uno solo de los golpistas esté fuera de la cárcel, ni una. ¿Cuál es la razón de fondo? Que es que Mariano convocó elecciones para no aplicar el 155. Si es que la campaña electoral impide que, si Yarena no fuera Salomón, sino el rey David, o sea, un rey, en fin, tuvo sus cosas, pero, en fin, el rey David, pues entonces a lo mejor podría haber hecho una sentencia seada, pero es imposible. Es una sentencia electoralista que da y quita, quita y da, salomónica de aquella manera. ¿Y eso qué significa? Pues que no es una sentencia, es una componenda, es un arreglo. ¿Es legal? Pues claro que es legal. ¿Es justa? Pues no. ¿Pero qué es que es injusta para los que están en la cárcel? ¿Qué va a ser injusta? Poco les hacen. ¿Pero por qué suelta a los otros? Y han hecho lo mismo. ¿Por qué? Había que promediar. Era el 155, pero el 0, delante. Han aplicado el 0,155. Resultado, pues una campaña electoral que jamás debió convocarse y que se va a celebrar en un estado de convulsión total. Y cuyos resultados, luego los veremos en la tertulia con el CIS de ayer, son cualquier cosa menos alentadores. Aquí todo el mundo se ha puesto muy contento porque Inés Arrimadas vaya a, tal vez, ganar las elecciones. Bueno, ganar las elecciones y formar gobierno no son otra cosa. Y si estuviera en Cataluña votaría a Inés Arrimadas. Es más, si pudiera votar como Cocomocho, cinco veces por la mañana y ocho por la tarde. Y eso sería una trampa. Más trampas hacen ellos. Pero es igual. Y espero que todos los del PP, que ya están dispuestos, voten a Ciudadanos. Ya la mitad se ha pasado, pues que se pasen todo, total, a lo que les sirve. Pero con eso y un bizcocho no llegamos a las ocho. Con eso no se forma gobierno. Y resulta que el gobierno va a estar otra vez en manos de Podemos y de la CUP. Y de la CUP. Con lo cual probablemente no vamos a tirar. Seis meses sin gobierno. Sin 155. Con la TV3 a todo trapo. Montando el pollo todos los días. El holograma Cocomocho yendo y viniendo por el éter. Y al final volviendo a las elecciones. Con un chasco monumental. Me gustaría equivocarme, pero lo dudo. Comienza la campaña electoral en Cataluña con el expresidente golpista huido y el ex vicepresidente encarcelado. Cuatro consejeros en Bélgica, uno en la cárcel y el resto en libertad. El CIS da a Ciudadanos la mayoría de los votos, un 22,5% de los sufragios. Inés Arrimadas en Poblano hablaba del final del procés. No disimulaba la alegría por los resultados como Miquel Iceta, exultante, que ya se ve como presidente. El PSC con 21 escaños conseguiría el 16% de los votos. El popular Albiol, por su parte, decía en la sala bikini de Barcelona, ser capaz de dar la vuelta a las encuestas. El CIS deja al Partido Popular con solo siete representantes. Quedan 15 días para hacer historia. Quedan 15 días para que llegue realmente una fecha histórica del procés. Esta sí que va a ser de verdad la fecha histórica del procés, porque va a ser la fecha en la que se va a acabar el procés. En la que vamos a enterrar el procés y vamos a empezar una nueva etapa para todos los catalanes. No nos estamos jugando única y exclusivamente el futuro de Cataluña. En estas elecciones nos estamos jugando el futuro de la estabilidad institucional de nuestro país, que es España. Y ese es el motivo por el que el independentismo tiene tanto interés en derrotar al Partido Popular de Cataluña. Pero no lo van a lograr. Jo volia haver començat d'una altra manera. Us volia haver dit, i us dic, que aquí comença el camí que emportarà a la presidència de la Generalitat de Cataluña el proper 21 de desembre. I sí, em moro de ganes. I esta es la esperanza constitucional, pero si está en contra de la Constitución. Vamos a ver, repasemos. La CUP en contra de todo, del sistema métrico decimal, de la propiedad, de la libertad, de todo. Podemos exactamente lo mismo, ya sicarios de Putin. La Esquerra Republicana, Esquerra Republicana, partido golpista de toda la vida, además de masón y aliado a los comunistas. Los pedecatos, la banda de Alí Puyol, pero ahora enloquecida, con la Evita Perón Artadi protegida por Soraya. Que ayer salió el Sorayito, Bermúdez de Castro, a defender a la Artadi, que es la que hace el guión, que llama nazis a todos los españoles desde hace 300 años. Tiene un mérito enorme ser nazi hace 300 años, porque los nazis no existían. Pero, a la hora de insultar, todo vale. Y esos son... En eso se basa alguien para pensar, teniendo la TV3, teniendo Cataluña Radio, teniendo toda la basura del Conde de Godó. La que sale y la que no sale, y sobre todo teniendo en Madrid la sexta, que es Podemos, que es el apoyo sistemático y constante. Lo mismo que Roures. Roures y Ferreras son los que verdaderamente están protegiendo, son la infraestructura del golpe. Si tú les quitas el dinero de Roures y el apoyo de la sexta, y de Antena 3, y los folloneros, y otra vez los pastores, y los Ferreras, y los Roures, y siempre los mismos, porque siempre son los mismos, que se forran con gracias al gobierno de Mariano y de Soraya, tú les quitas eso, y en cinco años, amigo, como han venguado. Pero cinco años. Cinco años persiguiendo implacablemente a los golpistas. Y metiendo en la cárcel uno tras otro a todos los que financian el golpe. Claro que a lo mejor va Mariano también, pues que vaya, pero que vaya el último. ¿Piensan hacer eso? No. No. Quiere hacer eso y Zeta, pero si Zeta lo que quiere es ser la moreneta. Si Zeta lo que quiere es reinar. Hoy dice en el diario Expansión, hace una entrevista verdaderamente grotesca, Cataluña necesita un consejero delegado, y tú necesitas un psiquiatra, pero si tú fuiste el que doblaste las multas por poner autoservicio PP, si fuiste tu hijeta, que es que tienes una hijeta que te la pisas, pero se muere de ganas de ser presidente, sí, 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 lo sabemos. En fin. Y ahora aparece el fantasma. Pero el problema del fantasma, el problema del fantasma es que es el fantasma del fantasmón de la Moncloa. ¿Por qué está en Bruselas, Puigdemont? O sea, Cocomocho ahora, Cocoliso, el noi de la Artadi. ¿Por qué? Pues porque ha querido Soraya, porque lo ha sacado del CNI. No me digan ustedes que el CNI no es capaz de saber que hablando con sus abogados está preparando la ida a Bruselas. Pues claro que lo sabían. ¿Y por qué se ha ido? Porque Soraya es inteligentísima. Solamente Mariano es más listo que Soraya y no todos los días. Es inteligentísima. Ella pensó, este se va y queda en ridículo porque ha huido, y además los divido porque unos huyen y otros no, y todos quedan en ridículo. Y yo soy muy lista. Y es que soy muy lista. Yo soy lista Soraya Sáenz de Santa María. Soraya Sáenz de Santa María. Lista, sin más. La más lista de Valladolid, de España y del universo mundo. ¿Qué lista soy? Y como están listas, los espías españoles, que no son imbéciles, tienen la orden de proteger a Cocomocho para que se vaya a Bruselas. Y se va a Bruselas. ¿Y qué es Bruselas? Como Bélgica. Pues un país gamberro. Es un país fuera de la ley. Sí, cuyo barrio en Meulenbeck es la infraestructura de todos los atentados islamistas de París. Pero, hombre, si no se podía entrar a partir de las doce de la noche en las casas, por si para que durmieran los terroristas. Bélgica es el país que acumula más escándalos de corrupción judicial de Europa, oriental y occidental. Occidental con diferencia. Bélgica es el país que tiene las cárceles más turcas que se pueden imaginar en Europa occidental. O sea, horribles. Y da clases de democracia, porque su casta judicial está tomada por los comunistas. Bélgica no es un país. Son tres que no se hablan. Los balones, los flamencos y los de Bruselas. Donde hay bueno, malo y regular. Salvo los mejillones, y los comparten con Francia. La verdad es que no hay mucho que... Sí, alguna ciudad bonita y tal, pero... Bueno, pues ahí está, gracias a Soraya, Cocomocho. ¿Y qué hace Cocomocho? Cocomocho es el héroe de la campaña. Porque me lo han hecho tan bien. El único que va a aparecer como figura de Belén, así dibujada en el aire. Ayer salió por videoconferencia, pero va a aparecer en holograma como el ceporro de Melenchon en Francia. Melenchon, que es un señor de la huerta de Valencia, que hizo fortuna de comunista en Francia. Es una cosa sorprendente. Bueno, pues ahí está. El héroe, el ídolo de los niños. ¿Y esto a quién se lo debemos? A Soraya, que es inteligentísima. Y a Mariano, que es un verdadero genio. Carlos Puigdemont, tras comparecer ante la justicia belga que tomará la decisión sobre la euroorden de extradición el próximo día 14, hacía su aparición estelar en el mitin del PDCAT a través de una videoconferencia plasmada en el plató del edificio Imagina de MediaPro, el edificio de Jaume Roures, mientras Junqueras, Forn y los Jordis pasaban una noche más en prisión. El juez Llarena dejaba en libertad a los exconsejeros Romeva, Mundo, Turul, Rul, Batet y Basa y su presencia en los mitines está casi garantizada. De hecho, Mundo ya lo hizo ayer. En el mismo mitin Marta Rovira hacía victimismo con los presos. La escuchamos junto a Puigdemont. Y que irem a votar y nos recordaremos del 1 de octubre. Vamos a votar y nos acordaremos del 1 de octubre. O pensaban que no recordaríamos o pensaban que nosotros olvidaríamos la violencia de la policía. Pues exactamente lo contrario. Y tanto que nos acordaremos del 1 de octubre. Y aunque sus medios de comunicación amnésicos nos quedan desinformar, la memoria de los catalanes no es como los díscolos del Partido Popular que desaparecen cuando conviene. Es un intento muy claro del PP, de Ciudadanos y del PSC de intentar ganar unas elecciones sin adversarios. Eso es lo que es. Claro, porque ella no es adversaria. De verdad. Es que cristaliza en a Doquín. Claro, pues cómo no le va a ganar a Rimara. Bueno, sale Inés. Claro, ya sale en la tele y ha ganado. Pero es que... ¿Es que no saben hablar español? El éxito de la inmersión extraordinaria. ¿Recuerdan cuando nos decían estos palurdos? Que son palurdos. Que son catetos. Que no saben hacer la O con un canuto. Que son semi-analfabetos. Que los quitas de la política y no se pueden ganar la vida honradamente. Que no son nada. Que no tienen una profesión en general. Que viven de la política golpista. Del inmenso pesebre del golpismo desde hace no sé cuántos años. Pesebre que pagamos todos los españoles. Pero si es que esta nulidad es una más. ¿Recuerdan a la Ponsatí? Que era la consejera de Educación. Le preguntaron. Intentó responder en español y no podía. Se encasquilló. Dice, no, no. Arapuca, arapuca, arapuca. Que se nos queda, que se nos queda, que se nos queda. No le preguntes más. ¿Qué coño que conteste? No, 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 no. Sí, 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 sí. Yo parlo muy español. Yo el castellano. Me maté. Y se oía sonar ahí. Esas son las maquinarias, las rumbos a maquinarias. Y al final hizo. Y no habló. Esta es la consejera de Educación. La que habla del éxito enorme y la inmersión lingüística. En su caso, no sé, dónde la sumergieron. Bueno, pero esta es la casta política catalana. ¿Cree a alguien con este país que está para el psiquiatra, que no está para las urnas, está para el psiquiatra? ¿Cree que eso tiene arreglo? ¿Así, con un jimilejado, verdad? Una trilería, que le pongo las elecciones, le quito, le pongo el cocomocho, lo saco, lo meto, ta, 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 pum, pum, arreglado. Ya está arreglado. Ya hemos vuelto a la normalidad. ¿Qué normalidad? ¿Qué normalidad? Que queman las casas porque tiene una bandera española, que cuelgan a los votantes de los partidos españoles, sí, sí, los partidos españoles, no todos, pero en fin, bastante españoles, que los cuelgan boca abajo, como las víctimas de los narcos, en los puentes. ¿Y los comicastros de la TV3? Uno que nos llama sarnosos, cabrones y tal, a los españoles, con dinero que pagamos todos. Este es el que va a dar las uvas. Imagínense. Bueno, este es Cataluña. Esta es la Cataluña oficial. Esta es la de verdad, la que manda. ¿Y esto creen ustedes que se arregla con ir a votar una vez? En fin. Y encima, los árbitros de la situación, que también, igual que todos empeñan hoy en los periódicos, en salvar un poquito al juez Llarena, a don Salomón Llarena, mitad de llanto, mitad de pena, pero de verdad, y no es nada personal, a lo mejor es una bellísima persona, pero es que en unas elecciones no puedes meterte a hacer justicia, sobre todo si no tienes ganas, sobre todo si quieres medgar y hacer política con buena intención. Yo no digo que tenga mala intención, pero el resultado es una castaña. Y encima, los árbitros son la del corte a hacha y luego Colau, que es la lleganta de los gigantes y cabezudos. ¿Ustedes han visto los gigantes y cabezudos? Bueno, pues la giganta es Ada Colau, que en uno de los carteles que le han copiado a Cocomocho, no sé quién ha copiado aquí, si los de los podemitas a los pedecatos o los pedecatos a los podemitas, pero han hecho el mismo cartel. Y además, los ponen juntos y dice Domènech, el del morreo con Pablo Iglesias, dice, tenemos una cosa en común. Y sale el cartel de al lado, idéntico. Dice, pues llamó a un presidente. Bueno, pues detrás de Domènech aparece algo parecido a Mussolini sin casco. Le han hecho un perfil diabólico. Es que la odian, porque la odian. Domènech odia a Ada Colau. Inmaculada, doña Inmaculada. Excelentísima señora de Inmaculada, Colacao. Bueno, pues detrás es Mussolini. El perfil le pones el casco y es Mussolini. Yo, más cariñosamente, como estamos en la vida, la veo como la giganta de los gigantes y cabezudos. Yo recuerdo cuando llegó a Barcelona me sorprendió que ahí en la Plaza de San Jaime la giganta, una giganta así, dos reyes que son gigantes, se movían así. Los graciosos son los cabezudos. Claro, que además tenían caramelos y tal. Pero los gigantes... Y así, ¿cómo están ahí, ahí arriba? Uno siempre se asombra de esas cosas. ¿Verdad? Y resulta que ahora es alcaldesa de Barcelona. Bueno, pues la giganta. La giganta es la que va a decidir con la del pelo cortado hacha. La noia del desodorante. ¿Qué se recuerdan? Sí. Sí. Esta es la que van a decidir. Estos van a decidir el futuro de Cataluña. Y dicen que tiene arreglo. Ni la suma del bloque independentista ni la del constitucionalista es suficiente para alcanzar los 68 escaños para gobernar. Esquerra, juntos por Cataluña y la CUP, sumarían 67, mientras que Ciudadanos, PSC y PP conseguirían reunir entre 59 y 60. Los nueve escaños de los comunes de Xavi y Domènech podrían desempatar la situación. Ya han advertido de que no apoyarán ni a PP, ni a Ciudadanos, ni a PDCAT. Y aunque prestarán sus representantes a Esquerra y PSC, apenas llegarían a los 62. Colau pondría, en este caso, traspasar su línea roja de no apoyar a PDCAT. Xavier Domènech. La banca todo va a cambiar contra todo pronóstico. Todo cambio contra todo pronóstico y contra todo esto las elecciones al Ayuntamiento de Barcelona. Y saben que a partir de ese momento la capital de Cataluña se empezó a convertir en la capital que más invierte en derechos sociales y saben que lo que es posible en Barcelona es también posible. Digan lo que digan en Cataluña. Sí, 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 sí. Es la que más invierte en derechos sociales, en paro. Porque ayer los peores números de empleo y esto no ha hecho más que empezar se percogieron naturalmente en Cataluña. Ya han vuelto al peor año de la crisis. Y repito, no ha hecho más que empezar. Cuando la gente se dé cuenta de que después de las elecciones viene otra etapa de incertidumbre de varios meses y a lo mejor volver a votar pero en una época sin ley porque no está claro, ahora lo debatiremos en la tertulia, no está claro, nada claro que el gobierno que ya no quiere aplicar la ley pueda aplicar el 155 cuando haya parlamento y no haya gobierno. No está nada claro. De todas maneras no tienen ganas. Pero que eso que va a suponer que la gente se va a venir a Madrid en AVE y a Jaca van a ir a pie para colocar la poca industria que quede. Pero no, van a invertir mucho en derechos sociales. El dinero que nos robe el murciégalo porque lo que es allí. En fin, vamos camino de la tertulia. Es la mañana. Es radio. Coral. Bueno, Vanessa, en esta tertulia que están ya ahí Luis Herrero, Germán Tessi y Jesús Cacho afilando los cuchillos. O sea, ¿cómo se puede participar? Pues pueden dejarnos sus cuestiones en nuestro audio WhatsApp es 648-9192-60. 648-9192-60 y así vamos a poder escuchar sus opiniones en tiempo de tertulia. Bueno, Ibería, Sara. Parece mentira, Federico, pero ya no queda nada para las Navidades. ¿Qué va a quedar? ¿Qué va a quedar? Hombre, sí quedan. Quedan la cesta, nuestra cesta de Navidad que luego recordaremos, etc. Claro. Y mucho seguro que se van de viaje. Aprovechan estos días de vacaciones. Pero volando. Iberia nos propone viajar a Panamá, un país que lo tiene todo. Buen clima, cultura y naturaleza. Ahora que aprieta tanto el frío, entra en Iberia.com y reserva ya tus billetes a Panamá desde solo 606 euros y de vuelta. Bueno, yo tengo ganas de ver el canal, como solo he visto en el cine. Eso de las compuertas que se abren y se cierran. ¿Tú sabes que Felipe II ya pensó en el canal de Panamá que se hacía en Nicaragua? Claro, por eso no era el de Panamá. En el río Coco estaba previsto, también con exclusas. Al final no hubo dinero, pero estaba previsto y es más razonable que el de Panamá. Pues ya ves. Es que lo que hemos sido en la historia y hemos llevado a Coco mucho. Bueno, peores los que estaban en un seguro y de pronto, siendo grandes conductores, van y le suben el seguro. Imagínate a quién le pase eso en plenas fiestas de Navidad con todos los gastos que tenemos. Y aquí va a Madrid que ya vienes bramando porque te obligan a reando en fila india como los abejos. Pues que esos todos lo que tienen que hacer es lo mismo que hice yo ya hace unos cuantos meses, irme a la Mutua porque sea cual sea el precio de tu seguro, te lo van a mejorar. Tanto de tu coche como de tu moto. Solo hay que llamar al teléfono 902-555-485-902-555-485. Vamos, vente a la Mutua y consulta condiciones de esta promoción en mutua.es. A la tertulia. Es la mañana de Federico con Federico Jiménez Los Santos. ¡Gracias!